JUEVES 24 DE FEBRERO SU FUERZA DEPENDERÁ DE QUE MANTENGAN LA CALMA Y DEMUESTREN CONFIANZA ISAÍAS 30-15 ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en Jehová? Siguiendo su guía. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, tanto buenos como malos, que destacan el valor de mantener la calma y poner nuestra confianza en Jehová. Cuando estudie buenos ejemplos, fíjese en lo que ayudó a los siervos de Dios a mantener la calma cuando se enfrentaron a fuerte oposición. Por ejemplo, los apóstoles no se dejaron intimidar cuando el Tribunal Supremo Judío les prohibió seguir predicando. En lugar de eso, dijeron con valor, Tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que a los hombres. HECHOS 5-29 No tuvieron miedo, ni siquiera después de que los golpearan. ¿Por qué? Porque sabían que Jehová estaba de su parte, y que contaban con su aprobación. Así que siguieron predicando las buenas noticias. HECHOS 5-40-42 De la misma manera, cuando el discípulo Esteban se enfrentó a la muerte, estaba tan tranquilo y sereno que su cara parecía la de un ángel. HECHOS 6-12-15 ¿Por qué? Porque estaba convencido de que tenía la aprobación de Jehová.